Faltan 20 minutos para las 11 de la mañana. El próximo martes 14 de octubre se va a realizar la sexta edición del IAB Forum, la edición 2014, que va a reunir aquí en Montevideo, en la torre de las telecomunicaciones, a referentes de la comunicación digital y el marketing interactivo de América y España. Está con nosotros Marie-France Bourgeois, que es gerente de IAB Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marie-France? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. ¿De qué se trata este IAB Forum 2014? Bueno, este IAB Forum es la sexta edición ya que venimos realizando desde IAB Uruguay. Traemos a una serie de expertos a nivel digital y de comunicación interactiva de diferentes partes del mundo. Y por suerte se ha ido posicionando como el evento digital y de tendencias digitales más importante de nuestro país, de Uruguay. Este año tenemos una grisa muy interesante de siete oradores, que bueno, bastante variada también, que se enfoca en diferentes áreas de la comunicación digital. Como, bueno, empezando por Cecilia Abadí, que es exploradora y pionera en el uso de Google Glass y otros dispositivos wearables. Mirá. Después, Daniel Solana, que es el socio fundador y presidente de la agencia W, que es agencia española y referencia de publicidad digital en España. Uh-huh. Y bueno, con muchos años de trayectoria y experiencia también. Darío Galo, que es secretario de redacción del diario Clarín y responsable de Digital Business Unit de AGEA en la Argentina. Después, contamos con la presencia de Chef Marc Benjamín, que es director general creativo de JWT de Estados Unidos y que este año, además, fue presidente de los premios MIX de Estados Unidos, los premios que también nosotros tenemos aquí en Uruguay, pero bueno, a una escala a nivel mundial, más que nada. Después, contamos a nivel de más de anunciante, porque siempre nos gusta ver la visión desde el lado del anunciante, con Luciana Olivares Cortés, que es una profesional peruana con 16 años de experiencia en publicidad, que dirige hoy actualmente, o sea, en realidad y desde hace 16 años, la estrategia publicitaria de BBVA Continental, maneja toda la parte de comunicación publicitaria del banco en Perú. Después, contamos con Patricia Zepsen, que es gerente de comercio electrónico desde el 2010 de falabela.com.ar Sí. Y presidente de la Cámara de Comercio Argentino de Comercio Electrónico. Y, por último, Esteban Raffo, que es gerente de plataformas digitales de Telefe, de Argentina. Bueno, un staff que es difícil de reunir, ¿no? O de ver, por lo menos para los participantes, de ver todos juntos, ¿no? Sí, la verdad es que trabajamos mucho cada año en estos eventos. Trabajamos con un año de anticipación, buscando justamente representar dentro de la grilla de oradores a la mayor cantidad de áreas posibles, ¿no? Dentro de lo digital. Y se trabaja firmemente en buscar referentes que realmente vengan a enseñarnos, ¿no? O sea, hay que aprender de ellos. Claro. Sí, hay varios de los participantes que son realmente muy interesantes. A mí, por ejemplo, por deformación profesional como periodista, es muy interesante lo de Darío Galo de Clarín. Clarín, porque Clarín acaba de conformar una redacción para celulares. Es decir, dentro de la redacción del diario y de la web, obviamente, hay una mesa específica que redacta noticias para el celular como plataforma, lo cual es un avance increíble para el periodismo, ¿no? Sí, Clarín, además de ser un diario referente a nivel latinoamericano y mundial, más que nada, o sea, se toma mucho como referencia, tiene justamente esta apuesta. Es uno de los primeros diarios de Latinoamérica de reconvertir su redacción toda digital, ¿no? O sea, toda su redacción escribe digital y después ven y seleccionan qué noticias van a papel. Es como un cambio bastante fuerte y, bueno, nada, queremos que justamente nos parece interesante, sobre todo a nivel de empresas vinculadas a los medios, que escuchen un poco su experiencia, ¿no? Sí, ahí hay una experiencia, obviamente, muy interesante para otros, ¿no? Para los medios en general. Exacto. Y del resto de los expositores, ¿qué destacarías tú? Bueno, hay mucho. Tenemos desde, por ejemplo, Cecilia Badí, que viene a hablar más que nada sobre tecnología, ¿no? O sea, sobre la parte más tecnológica. Después tenemos dos personas enfocadas a creatividad y a lo que son la importancia de las ideas y del contenido, como puede ser Daniel Solana y Marc, de Jeff Benjamin. Obviamente, bueno, Darío Galo, que viene más hacia la parte de los medios, como también Esteban Raffo, que viene justamente, es gerente de plataformas digitales de Telefeo, o sea, desde cómo también un medio televisivo hace una apuesta a punto y trata de hacer sinergia con el resto de las plataformas digitales, ¿no? Que también es importante. Patricia Zepsen, que viene a hablar sobre comercio electrónico, y Luciano Olivares, que viene a hablar desde la visión, justamente desde el anunciante, que a veces, como el anunciante, desde el parte del anunciante, tiene que animarse a apostar a lo digital y la importancia que tiene eso y el camino que ella ha recorrido en este sentido, ¿no? Y sobre todo con algo tan icónico como puede ser un banco, ¿no? Y la importancia que tiene todo lo digital, que por eso nos parece importante también. Sí, sin duda. Y además, en la misma instancia se van a entregar los premios Mix Awards. Exacto. Este año, al igual que los años anteriores, es la tercera edición de los Mix Awards. Se entrega, es la ceremonia de premiación, es el mismo día, a las 6 y cuarto. Termina el congreso y comienza la ceremonia de premiación, donde, bueno, la idea es destacar justamente lo mejor de nuestra publicidad interactiva, ¿no? Claro. Y bueno, son 12 categorías donde ha habido muchas inscripciones, por suerte, y viene creciendo cada año, pero apostamos a premiar y levantar la vara y de la calidad de lo digital de nuestro país. Y eso es lo que pretendemos premiar. Claro. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo está el desarrollo digital en Uruguay, justamente? Viene bien. Nosotros dentro del jurado tenemos siempre integrantes y siempre tratamos que el presidente del jurado sea extranjero, para tener una visión más objetiva, si se quiere. Y este año vino de Argentina y la persona fue Diego Rubio, y comentaba que vio las piezas que se presentaron el año pasado, vio las piezas de este año y se sorprendió gratamente porque vio un crecimiento ya de un año a otro. Como todo siempre, nada, a nivel de, capaz que mirándonos hacia otros países, más como puede ser Europa, Estados Unidos, fuera de lo que es la región, podemos estar todavía un poquito atrás, pero más que nada, no porque no se puede hacer, sino también es por lo que se pide o por lo que los clientes piden también, ¿no? Claro. Y ahí está la apuesta de animarse también a crecer y hacer mejores cosas en digital. Pero vio un crecimiento y con mejor calidad en las cosas que se presentaron, y eso es muy positivo. Claro. ¿Y para quién está dirigido esto? ¿Los premios? No, en general el evento. Sí, el evento en sí está dirigido a todo aquel que trabaja o que apuesta a lo digital. Por eso están variados nuestros oradores, ¿no? O sea, desde gente que trabaja en los medios, anunciantes, por supuesto, porque también es importante que vengan a ver cuáles son las tendencias y animarse. Sí, claro, hacia dónde va la tendencia. Claro, y animarse a cada vez más entrar en lo digital, que hoy ya no es un mundo aparte. Sí. Atraviesa todo, entonces... Sí, ahí hay una decisión de inversión también de los anunciantes. Exactamente. Que es interesante ver qué se está haciendo en otros mercados. Exactamente. Y también ver cómo los medios empiezan a generar sinergia con los medios digitales. Entonces también es importante. Sin dudas, para agencias, agencias digitales, 100%, agencias más de corte tradicional, también es importante. Y estudiantes también esperamos que... De hecho, viene con gran nivel de inscripciones, ¿no? El Congreso. ¿Cómo hace la gente que quiera inscribirse para ir al Forum? Para inscribirse tienen que ingresar a www.iavforum.com.uy y ahí es, a través de ahí, es la venta de entradas. Bien. Que, bueno, tienen diferentes formas de pago para poder, ya sea a través de red pagos o con tarjeta, o sea que hay diferentes formas de pagos. Bien. Cabe aclarar que para la calidad de Congreso, que es la relación calidad-precio, es óptima. O sea, la propuesta es una buena propuesta y no se van a arrepentir. Sí, el staff de presentadores es realmente bastante impresionante. Ahí se iavforum.com.uy y obviamente ahí está toda la información. Esto es el martes próximo, con lo cual hay que apurarse, me imagino. No solo apurarse porque falta poco, sino porque también hay pocas entradas que quedan disponibles. Claro. Así que sí, y esperamos a todo el que quiera ir, la verdad va a ser un encuentro más allá de la apuesta y de la calidad de los speakers, también es un encuentro entre colegas, ¿no? Y un momento donde todos vamos a poder hablar de algo en común. Claro. En definitiva. ¿A qué hora empieza el martes? Empieza a 8 y media con las acreditaciones y tiene un corte al mediodía para almorzar y después se retoma hasta las 6 de la tarde y después sigue con la premiación que empieza a 6 y cuarto y llevará unas dos horas. Bien. Bueno, María y Francia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por este contacto, muchas gracias. Los esperamos, gracias. Chao, chao. María y Francia Burjoa es la gerenta de IAB Uruguay. El IAB Forum 2014, como decíamos, es el martes, este martes próximo, en la torre de las telecomunicaciones de Antel.